Pues pareciera que hay alguna especie de, pues, no sé si sea llamarle mano suerte, brujo, tesitura, o generarse una dosis fuerte de emotividad, de emoción, de incertidumbre que después genere satisfacción. El caso es que Varence llegó a Balejara después de realizar una gran campaña en la agenda regular de la Liga Mexicana de Béisbol, el circuito máximo de goleros jugándose en primavera-verano, terminando como el superequipo, el equipo a vencer, el mejor conjunto. Bueno, le batalló en la primera serie de la postemporada, logró superar al calificado, pues, en el último lugar de los que pasaron la gran fiesta que fue Unión Laguna, y como se veía que sería una barrida, bueno, pues, los laguneros, los del Triángulo de la Comarca, pues, se fajaron y orillaron a un séptimo juego que incluso se vio apretado. Fortereza en los toletes, pero, pues, alguna especie de slum o de algún bajón claro oscuro del picheo, al final de cuentas lograron el pase a la llamada serie de zona, donde igual Mariachis aplica tres victorias al hilo iniciales, cuando parecía que podía traerse la barrida, o al menos no regresar al Panamericano, casa de charros y Mariachis, pues, aquí están, y habrán hoy de definir pues, el sexto juego que la afición de la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco espera que ya hoy se consolide para que puedan ir a enfrentar o recibir, más bien dicho, a torres de Tijuana por lo que será la gran final de la zona norte. Habrá que esperar que no pase nada extraño, que vuelva a generarse esa solidez en los maderos, en la ofensiva, pero que no, pues, coincida con alguna falla en el bullpen, y que, pues, Mariachis salga avante ante, bueno, el menos afortunado de los equipos que quedaron después de la primera ronda de playoff. Hay que recordar que Mariachis quedó como el mejor equipo, en posición de privilegio, siempre que va avanzando, enfrentándose al rival más débil, por citarlo así. Pero son playoff y es baseball, y no es algo que nos deba sorprender, si hay sorpresas, ya lo dijera por ahí yo, Guiberna, no se acaba hasta que se acaba, y nunca hay nada escrito, y esperemos, pues, que no falle, y que el dios Tlaloc nos deje ver espectáculo deportivo del baseball mexicano en su máxima expresión, y que Mariachis siga al frente para enfrentar posteriormente a los poderosos Toros de Tijuana, un equipo con mi yudo, experimentado, con gran experiencia en todos sus cuadros, y que será, por así que un enfrentonazo tremendo, delicioso, que vamos a saborear, y que siga esperando que siga el éxito de Mariachis. Gracias, Salvador. Pues sí, la verdad es que se pone la situación de las inclamaciones del tiempo lo que nos tiene más preocupados, y a final de cuentas, como lo dices, digo, a final de cuentas, el Toros contra Mariachis sería un gran partidazo, y los que ganarían serían la afición amante del béisbol. Todo puede pasar en este rey de los deportes. Hay que esperar que la gente responda, que la gente acuda más al tal y apoyar el equipo local, que ha cumplido, y que creo que ha quedado la afición un poco a deber, quizá ha faltado algo para traerlos más, no sé, habrá que analizar. El caso es que el equipo está cumpliendo, y merece ser respaldado. La afición también merece la propia que va, merece esa respuesta positiva, y que el equipo pase a la siguiente ronda y juegue esa gran final, y que, bueno, siga viviéndose a la corona. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Esperemos el próximo martes estar ya enlazándote, hablando de lo que es Toros contra Mariachis. Que ya sea un gran episodio. Perfecto. Gracias, Salvador. Ahí está nuestro colaborador.